Muy buenas noches, estamos a 31 de julio del año 2024, son las 8 y 27, 8 y 22 minutos de la noche, 8 y 22 minutos de la noche, hora de Venezuela de este 31 de julio, el último día de este mes, que terminó bastante complicado con el asunto de las elecciones. Vamos a hacer como un análisis con respecto a las marchas y las protestas, o las concentraciones de gente manifestando una posición política. Les voy a decir algo, las marchas o las concentraciones de personas en un determinado sitio, existen distintos tipos de situaciones, que lo podemos clasificar de una manera distinta. Vamos a llamarlo así, marchas espontáneas, o las marchas abiertas, las protestas abiertas, concentraciones abiertas, abiertas, entra todo el mundo, el que sea espontáneo, qué sé yo. Las marchas cerradas, las marchas cerradas, y las marchas permisadas por alguna autoridad municipal, regional o nacional. Tenemos esas tres. Te voy a contar algo, te voy a contar algo para que te sirva de referencia, ¿no?, de lo que estoy explicando acá. En mis tiempos de estudiante, en la Universidad del Zulio, una universidad en una época que tenía más de 60.000 estudiantes activos, en las protestas, que el pasaje estudiantil, el costo de la vida, el paquete, el paquete del Fondo Monetario Internacional, me acuerdo, para la época, infinidad de protestas, en muchas oportunidades, cuando se salía de la universidad y se procuraba, o se buscaba llegar, a una arteria vial en las adyacencias cercanas a la universidad, como era una protesta abierta de estudiantes con falta de organización, se sumaba gente de los alrededores, que no siendo solidarios con el movimiento estudiantil, ni lo que se estaba protestando, con las pancartas, con los volantes, con lo que sea, se sumaban con el fin de buscar atentar contra la propiedad privada. Es decir, estaban en la búsqueda de camiones para saquearlos, para robarles la comida, instituciones para caerles a piedra, romperles los vidrios, lo que sea, y ingresar y tomar lo que no les corresponde, y cometer diversos delitos en nombre de los estudiantes. Eso lo vi infinidad de veces. Ellos se colocaban un pañuelo, un trapo en la cabeza, eran los famosos encapuchados, se les llamaba así, se infiltraban, se sumaban a la protesta estudiantil, y causaban presión porque buscaban atentar contra la propiedad. Los estudiantes, que la mayoría eran de izquierda, me acuerdo yo para la época, ellos decían de una forma bastante irresponsable, innovada, por la edad de esos jóvenes, en su mayoría, no todos, porque había hombres viejos que tenían más de 10, 15, 20 años en la universidad, que no salían de un centro de estudiantes porque tenían el negocio de la fotocopiadora, a los negocios que se dan ahí en un centro de estudiantes. Bueno, esos muchachos decían, ay, qué bueno que el pueblo coma. Cuando dices que el pueblo coma, estás avalando un delito en el cual se suman para proceder con una conducta antisocial, delictiva, en el cual se atenta contra los bienes públicos de la nación o contra la propiedad privada. Me recuerdo cuando atacaban la lotería del Zulia, que no tenían nada que ver con las protestas, le caían a piedra, atentaban contra diversos organismos, no podía pasar un camioncito porque lo atacaban, pasaba un bus de pasajeros y buscaban parar el bus de pasajeros e incluso atracaban a los que estaban dentro del bus, les robaban sus pertenencias. Era un hecho lamentable, lo que es una protesta abierta y lo que llaman espontaneidad. Una protesta cerrada se da, por ejemplo, en una concentración, vamos a suponer, las enfermeras del hospital central de Maracaibo, de la ciudad donde vivo. Por algo, un ejemplo, las que están protestando y están buscando hacer bulla y llamar la atención son las enfermeras que hacen vida en ese hospital pidiendo reivindicaciones por los sueldos, por los salarios, beneficios sociales, económicos, de protección social, en fin, buscando actualizar su parte laboral en cuanto a los ingresos económicos para más o menos equiparar o ayudarse en cuanto al costo de vida que se vive, que tienen. Eso es una protesta cerrada porque está identificado como las enfermeras dentro de un espacio. Ahí no está entrando gente de la calle, ahí no está entrando gente encapuchada, sin franela, en chores y tapándose el rostro, nada de eso. Es una protesta cerrada. Una protesta, vamos a llamarlo así, semi-cerrada, con cierta responsabilidad de los líderes. Usted hace un listado de las personas que van a participar, se ponen de acuerdo con la hora, la hora de marcha, la ruta a seguir, si es posible, nombran una comisión de prevención y seguridad, prevención y control de manifestaciones y marchas durante todo el trayecto y más o menos con las listas identificadas con un uniforme, se llevan una franela del partido X o los partidos que pertenecen, dando una sensación de identidad, cosa de que cuando hacen atentados, acompañando la marcha, pero no siendo parte de la marcha, entonces se ve la diferencia entre aquellos que están buscando la oportunidad para delinquir y aquellos que en verdad están haciendo la protesta, que llevan sus pancartas y sus cosas y sus gorras y su bandera, qué sé yo. más sin embargo, eso le faltan detalles, esa semicerrada le faltan detalles importantes y una y la mejor de las protestas es una permisada por una autoridad municipal, regional o nacional, esto implica, significa que la policía acompaña la marcha con motorizados o llevando un control deteniendo el tránsito automotor en alguna esquina en los semáforos le da seguridad, esa es la mejor, protegen los comercios en las adyacencias a los lados cuando van en una arteria vial en una calle en una autopista una avenida, la policía va acompañando la marcha, esa es la mejor cuando ha espermizado y de tal forma se consigue un acompañamiento para mantener el orden público y la seguridad tanto de los que están marchando como de aquellos que 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 están en los alrededores o en la ruta de esa marcha que es recibir un permiso con tiempo y que el mismo lo lleven otra parte ayuntamiento cabildo en este caso alcaldía acompañe esa marcha y le dé respaldo y seguridad esa es la mejor forma de tal forma que no solamente son los líderes los que se están haciendo responsables sino que los está acompañando en esa responsabilidad un organismo público que tiene los recursos suficientes para brindar la seguridad que se requiere para hacer esa concentración y esa marcha así como tiene que ser porque estamos hablando de todas estas cosas fui testigo de una marcha de la oposición que transitó por todo 5 de julio pero esa marcha no todos estaban en una acción cívica pidiendo una una situación política que tiene la oposición con el gobierno nacional y con el CNE sino que también los acompañaban unos motorizados peligrosos varios motorizados en los costados de esa marcha más que todo en la parte del frente amedrentando los supermercados o las tiendas cercanas llegaban incluso estaban a punto de entrar no se sabe si iban armados no se sabe si están buscando la manera esos motorizados de entrar en cantidad para robar y escapar es que normalmente los delincuentes utilizan las motos porque pueden evadir pueden ir rápido evadir las esquinas las trancas lo que sea y procuran escapar del sitio es algo muy peligroso entonces hubo un nerviosismo tal que hubo una señora que estuvo a punto de asfixiarse del susto de desmayarse dentro del supermercado ese tipo de marcha donde no hay ningún tipo de control ni permisado por ningún organismo ni tienen un comité una comisión de seguridad y prevención y control de los marchistas o de la gente que va acompañando esa actividad política no todos están debidamente identificados y normalmente así como hay gente buena que pudiera sumarse también lamentablemente hay gente de mala fe que se unen a este tipo de marchas buscando algo ajeno a la protesta que es aprovecharse de de que del susto que tienen los comerciantes para amedrentar y robar y escapar en moto o corriendo como sea pues más que todo en moto buscando propiciando la situación de saqueo es algo muy peligroso en verdad muy peligroso eso lo vi yo entonces las marchas tienen que haber por lo menos un camión que esté dirigiendo con un megáfono vamos compañeros tal pendiente de quien quien va a su lado pendiente de quien va detrás aquel que esté tenga una situación sospechosa señálenlo denúncienlo para que se aleje para que se vaya nada de eso simplemente ahí va la ola pues la ola de gente ¿qué pasa? que yo veo diferencias marcadas entre una marcha del gobierno y una marcha de oposición que la marcha del gobierno de una forma u otra tiene acompañamiento de los servicios de seguridad de la policía y militares y la de oposición lo llaman como espontánea como una marcha abierta que se mete todo tipo de motorizados y todo tipo de personas que a la hora de un ataque a un centro comercial o de una tienda o algo nadie se va a meter porque es una situación violenta bastante fuerte y peligrosa entonces no tienen una normatización no tienen normas no tienen reglamento no tienen condicionamientos no tienen posición de que lo vamos a hacer de esta manera un programa de tal hora a tal hora y cuando lleguemos allá en el sitio donde nos dirigimos fulano y tal va a decir unas palabras también se pudiera recoger firmas nombres cédulas firmas de las personas que estuvieran apoyando la marcha de manera organizada como debiera ser plantearlo en esas convocatorias en WhatsApp que se lean las normas específicas llevar hidratación si es posible al más mínimo problema de desmayo de deshidratación por favor retirarse tener cuidado con la salud estar pendiente de aquellas personas que están buscando otra cosa aparte de lo que lo que están buscando en cuanto a el asunto político no pudiéramos decir entonces yo me he dado cuenta que cuando los líderes convocan marcha concentraciones y no ponen ningún tipo de norma de reglamento de prevención ni siquiera buscan ser permisados por ningún ninguna autoridad ni municipal ni regional ni nacional sino que todo es espontáneo entonces sucede que se suma a esa marcha mucha gente más que todo jóvenes que se les sube la adrenalina también hay hombres maduros que les encanta la violencia se les sube la adrenalina y entonces se produce el caos el caos donde no respetan ni monumentos históricos ni religiosos no respetan centros nacionales electorales sino que buscan destruir buscan saquear buscan atacar de tal manera a ver que me llevo que agarro eso lo vi yo muchas veces muchas veces cuando la época de las guarimbas 2017 donde tiendas enteras llegaron a la quiebra al fracaso al cierre porque no pudieron superar las pérdidas dado estos ataques de esta gente que no buscan de ninguna manera no les interesa el asunto político sino que se suman esas concentraciones se suman esas marchas de tal manera que buscan atacar a la propiedad privada o porque no al bien público de la nación pues a las oficinas públicas entonces ¿qué pasa con esos líderes que realizan esas convocatorias? yo los pongo como en dos tres escenarios una es la parte de ignorancia que en su entre comillas inocencia piensa en en su fe de que estas personas como pertenecen a partidos políticos son lo suficientemente maduros como para integrarse y participar en este tipo de eventos y que se produzca ningún altercado ningún problema pero eso es ignorancia porque no tiene ni siquiera un reglamento ningunos puntos sobre la marcha no nos dejemos provocar no nos dejemos hacer esto no no busquemos la violencia no busquemos el caos donde la adrenalina la la emoción que se produce más que la razón en destruir en agarrar algo en atacar una tienda y cosas así y llevar a la ruina a los dueños de esa tienda si no hay una normatización si no hay un reglamento si no hay un comité de seguridad prevención y control si no hay ni siquiera un solo permiso de alguna autoridad regional la ignorar estos aspectos fundamentales no te exime de responsabilidades porque si de pronto lo estás haciendo de mala fe y prefieres que hay una que se den todo tipo de concentraciones todo el tiempo por todo el país y resulta que te están acompañando a ti que fuiste una opción política que salió perdiendo por diversas razones perdiste y estás buscando hacer valer tus derechos ante las instituciones y buscas el respaldo de las masas populares tienes que saber que tú tienes responsabilidad si no tomas ningún ninguna manera de regular ese tipo de manifestaciones entonces te hacen tranca en autopista hay francotiradores porque no hay policía que acompañe eso los francotiradores disparan a la gente hay muertos de ese tipo entonces de pronto esa marcha va avanzando y se suma tanta gente con la adrenalina la indignación el odio el malestar porque están contrariados por los resultados electorales entonces no te pueden ver un policía un funcionario público porque le buscan quemarle una propiedad privada o atentan contra su vida contra sus personas y eso en verdad es muy lamentable tiene que quien se va a ser responsable de eso entonces quien convocó sin tomar ninguna medida de seguridad y control ni siquiera le hablaron a la gente vamos a marchar cívicamente en paz y en tranquilidad y aquellas personas que se salgan de la línea de las pautas elementales de nuestra manifestación popular entonces esa persona no la reconocemos y no queremos que nos acompañe en esta lucha que tenemos una cosa así busque identificarlo y que no se sume porque en verdad nosotros queremos gente que en verdad quiera Venezuela y que no esté buscando otras cosas hacer daño ningún tipo porque marchar y tener la verdad o buscar imponer una razón no significa que tienes que atentar contra gente inocente quitándole la vida atentando su propiedad privada o atentando contra las oficinas públicas o instituciones públicas nada de eso porque cuando cuando nadie manda todos manda te salen como esos famosos líderes emergentes que pierden el norte con respecto a la manifestación de calle y buscan incendiar quemar atacar amedrentamiento violencia y se sienten bien cuando producen un daño físico moral psicológico hacia una persona que la destruyen la acaban le hacen daño la pueden matar la pueden linchar y esa persona no tiene culpa porque esa persona a ti no te hace porque tiene como una posición política hay que respetar las distintas opiniones y pensamientos de cada quien así lo dice la constitución hay libertad de opinión libertad política libertad religiosa no podemos estar atacando y atentando contra la vida del prójimo que de pronto no nos acompaña en la posición que nosotros podamos tener en la política y en la sociedad en verdad no porque son víctimas víctimas de nuestro odio pudiéramos decir lamentablemente o del odio de las personas que están marchando ahí por tal razón si no se responsabiliza pero andan convocando todo el tiempo eso significa que entonces eres cómplice y eres partícipe de esa violencia es lo que te dice el gobierno ah tú no te responsabiliza tú tiras la gente a la calle y no hay ninguna responsabilidad que 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 ataje que que regule que normatice que que reglamente ese tipo de manifestaciones si no lo tuyo es quemen por los cuatro por los cuatro costados del país vamos a hacerle quemas por los cuatro costados y entre más destruyen entre más presiones entre más destruyen entonces eso es válido para buscar la democracia a través de la violencia y el caos y la sucesión de víctimas que se van produciendo gente que muere gente fallecida atacan a policías atacan militares le roban la moto lo buscan linchar lo golpean lo atacan ¿por qué? si esa persona cuando está uniformada como policía como militar lo que está es más bien cumpliendo un trabajo el trabajo que decidió desempeñar en su vida y ese señor es padre de familia ese hijo de una madre de un padre y es hermano de alguien ¿por qué esa persona tiene que sufrir las consecuencias de tu frustración? ¿por qué no lo podemos respetar? ah pero si es del lado del gobierno que tiene molestias rabia y busca atacar a la gente de oposición entonces no esos son los colectivos esos son violentos esos son asesinos esos son bárbaros no ahí sí ¿verdad? la normatización el reglamento el reglamento las normas las condiciones la regulación tiene que ser partes iguales tanto las marchas y actividades del gobierno nacional regional o municipal como de un partido de oposición todo tiene que ser un corte parejo por igual entonces ¿qué pasa? dado que esas marchas espontáneas se llamaban a las calles a las concentraciones ¿quién las hace? ¿qué partido lo hace? entonces el gobierno está en su derecho a decir ah no esos son los comanditos de Vente Venezuela entonces ¿quién está convocando entonces? y si no fuera los comanditos y determinados movimientos políticos y se les está señalando que son ellos los que están produciendo estas acciones de calle entonces ¿por qué no se manifiestan públicamente llamando a la a la cordura a la calma diciendo esto no es lo que nosotros somos nosotros no somos así no somos violentos no somos agresivos simplemente queremos decirle al mundo que queremos democracia queremos paz y queremos libertad en todos los aspectos y por lo tanto nosotros nos manifestamos es para es para que el mundo vea que la cantidad de personas que estamos por una opción de cambio y la cual no sucedió pero yo no los veo declarando manifestando sino siempre como acusando de que tiene las actas que tienen imágenes y yo vi a Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea nacional que él dice eso tiene carece de validez carece de valor porque yo me puedo poner de acuerdo con Dios dado y yo me busco unas actas y me busco unas imágenes donde yo ponga a ganar al candidato de gobierno con un 98 o un 99% tienen que llevar al físico en tal caso el físico y existe esos puntos de control en la sala electoral del tribunal supremo de justicia es lo que se debe hacer desde un principio ahora resulta que están buscados por fiscalía porque hay una jueza que mandó a detener a los líderes de la oposición ¿por qué? porque no supieron controlar estas situaciones y en base a esos errores vienen consecuencias ah entonces toda la violencia toda la destrucción todos los problemas de calle entonces ¿qué pasa? el gobierno te dice ¿quién se responsabiliza por todo eso? ¿quién convocó eso? ¿quién llamó a la calle a la manifestación de calle? vamos a buscar las redes sociales y en caso de que se estén produciendo esas manifestaciones de calle ¿quién no llamó a la cordura? ah entonces que tanto le echan pestes a Caprile yo puedo decir que Caprile llamó a la desmovilización y a darle la cacerola una actitud cívica y a bailar salsa entonces yo prefiero que llamen a bailar salsa que estén matando gente y estén destruyendo cosas por la calle y estén haciendo daño pues que eso no en verdad más que que buscar revertir un resultado que por las vías legales hay que llevar las actas y buscar la impugnación llevarlas al tribunal supremo de justicia ah no quieren presionar por acciones de calle de tal manera que las acciones de calle venezolano contra venezolano se estén haciendo daño los unos con los otros exponiendo la vida y exponiendo todo su patrimonio de vida y de toda la vida eso es lo que sucede con las manifestaciones espontáneas eso fue lo que pasó con Leopoldo Leopoldo llamaba a vigilia llamaba a salir a manifestar calle 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 y más calle eso es lo que me acuerdo yo y lo acompañó María Corina y lo acompañó los partidos primero justicia y todo eso luego con la salida también perdón con las guarimbas también se dio una situación similar peligroso nadie regulaba nadie decía no saquen no hagan esto cuidado con esto esto no es de nosotros nosotros desconocemos toda acción de calle y pedimos a las autoridades correspondientes vamos a pedirle a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto con estas situaciones de calle yo no veo esos pronunciamientos no se vieron ni en el 2014 sino en el 2017 entonces dirá el gobierno ahora en el 2024 ah no entonces tú eres cómplice y tú eres promotor de ese tipo de violencia de calle esos son errores en verdad entonces la violencia te hace perder la razón aunque lo que estés manifestando sea la verdad porque caíste en situaciones violentas en ese sentido si quieres hacer valer tu derecho tiene que ser dentro del marco legal y el respeto a las instituciones y las autoridades de este país no puedes estar buscando tumbar monumentos históricos tipo medio oriente o cuando cayó la urs la unión soviética y cosas así tipo europa o no o de pronto no puedes estar atacando y destruyendo todo lo que se parezca a su paso porque fíjense los problemas de una protesta espontánea y abierta miren lo que sucedió con el 27 y 28 de febrero empezó por un problema de pasaje urbano creo que en el estado de la guaira por allá por el sector de la guaira y miren en un terminal de pasajeros y miren como terminó con miles de muertos y muchos muchos comercios saqueados incendiados y bueno muchas pérdidas de vidas humanas y bienes materiales entonces quien se responsabiliza por esa manifestación que hubo del 27 y 28 de febrero habría que buscar los orígenes entonces quienes fueron los líderes que empezaron dicho problema ah pero se molestan cuando dice cuando decía el comandante Hugo Rafael Chávez Fría que decía candelita que se aprende candelita que se apaga no dejar que el fuego agarre cuerpo y se extienda pues ni crezca se apaga inmediatamente como el madurismo también adoptó esas consignas del chavismo y el presidente Maduro también dice como buen como él se hace llamar como hijo de Chávez candelita que se prenda candelita que se apaga es así y y y ya se cansaron de la impunidad y del perdón eso es como el estilo cubano el estilo cubano mantiene el orden público porque las leyes son muy rigurosas son muy fuertes bueno algo parecido va a pasar está pasando en Venezuela ahora tengan cuidado que el que caiga no es que va a estar dos tres meses en la cárcel si le si le si le suman cargos de fascismo terrorismo intento de asesinato homicidio robo daño a la propiedad pública la propiedad privada si si atentado contra personas que traucente lo que sea si te empiezan a acumular una serie de cargos puedes llegar hasta la pena máxima entonces en conclusión en resumen si no se responsabilizan y dejan no el pueblo está indignado y el pueblo a raíz de esta situación está saliendo a la calle pero quienes son los líderes de la oposición los líderes de la oposición deben buscar la manera de colocarle normas y reglamentos a esas manifestaciones que no pueden dejarse espontáneas si se pueden permisar mejor en un espacio específico y si es posible televisado o con cobertura de redes sociales y con con intervenciones en micrófono con la prensa internacional con la prensa nacional e internacional con los medios de comunicación con las redes sociales hay formas pacíficas de hacerse sentir y hacer valer la indignación la molestia o o el comportamiento de malestar que pueda sentir el venezolano porque le sembraron tanta fe y esperanza le vendieron tanta fe y esperanza de cambio y cosas y de mejor en la vida que a la hora del día se siente estafado porque esa fe y esperanza del final no llegó hasta el final cuando es cuando se muera la gente entonces donde está la fe y la esperanza y los abracitos y los besos y la promesa donde está eso que iba a regresar las familias que están en el exterior y todo eso todas esas promesas como quedó entonces si no sabes nada del comportamiento social ni la manifestación de calle mejor que no convoques entonces yo creo que Capriles tuvo razón definitivamente ah que no que no luchó que y Manuel Rosales cuando perdió reconoció los resultados de una vez no se metió en problema ah entonces yo me pongo a ver que Manuel Rosales tuvo más razón entonces y Capriles también que que los líderes actuales de la oposición yo me doy cuenta de eso ah que fueron traidores fueron alacranes fueron vendidos ajá y este problema y este problema ahora que se está dando en el país que no va a llegar a nada que no va a producir el cambio de nada que no se van a repetir las elecciones como decía el presidente Maduro que repetir las elecciones cuando tú ganas una partida de dominó ganaste no es que cuando ganaste la partida de dominó te van a decir y que se repita y lo peor del caso es que cuando atacan a las oficinas del Consejo Nacional Electoral ahora el presidente dice había actas y y pruebas probatorias ahí pruebas contundentes en esos centros nacionales electorales que 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 en verdad no se pudieron recuperar y hubo un hackeo y hubo una cosa pero a su momento el Consejo Nacional Electoral te dice el gobierno eh revisó lo lo que tenía de de resultado y y tomó la decisión de proclamar presidente por el Consejo Nacional Electoral al presidente electo Nicolás Maduro ajá pero pero las cosas hay que hacerlas bien porque por por las malas por la guerra por la violencia vas a competir en violencia con alguien más fuerte que tú que te puede llamar a capítulo y te puede doblegar y te puede someter y y te puede reducir a para que para que entres por el aro por el estado de derecho por eso que Gandhi era fue un líder superior tardó más tiempo la India en ser tener la libertad de de ser colonia británica pero lo logró y estuvo pendiente de las oportunidades y la mejor fue cuando la segunda guerra mundial Gandhi fue muy inteligente pero Gandhi siempre estuvo en contra de la violencia de calle Gandhi no mandaba a manifestar en calle a matarse los unos con los otros si nos ponemos a ver en ese caso era la la protesta no violenta o la revolución de los claveles en Portugal o sea debemos procurar sembrar conciencia a través de un discurso con educación pero es que los antecedentes de estos líderes te hablaron de sanciones te hablaron de intervención de de potencias extranjeras en el país te han hablado de de muchas cosas peligrosas que a la hora del té entonces ya no se les cree porque tienen antecedentes es algo muy peligroso ajá entonces Ernesto que podemos hacer si no podemos manifestar en la calle y demostrar nuestra indignación y nuestra rabia por la por los resultados de la elección del domingo hazlo todo dentro del del marco de la ley hazlo todo por los canales correspondientes de las instituciones lleva las actas esas bolsas de actas que mostró guampalo guanipa llévalas al tribunal supremo de justicia la sala electoral y si es posible vayan a una comisión tomen fotos en el momento de la recepción de esas pruebas y cuéntelas esas pruebas ahí esas pruebas le pertenecen a los partidos políticos saquen la bolsa y vayan revisando y vayan contabilizando ahí ah no entonces viene con se viene con un lenguaje hostil maldiciendo la cara del del presidente en el en el tarjetón y dice o maldiciendo el uno el dos tres cuatro cinco y abajo ah pero si viene el presidente y y te habla con el mismo tono y con el mismo lenguaje ah no que escándalo ¿por qué? ¿quién comenzó? ¿quién tiró la primera piedra pues? ¿quién disparó primero? en ese caso en ese sentido los errores los errores que se cometen a la hora de manifestar en la calle como les expliqué los tipos de protesta y que lo lo mejor es la búsqueda de una de una protesta permisada y supervisada y vigilada y acompañada por los cuerpos policiales y de seguridad correspondiente y con como les dije una comisión de esos partidos políticos de 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 seguridad control supervisión acompañamiento que se yo tomar lista de las personas que están acompañando recoger firmas existen yo prefiero la recolección de firmas miren se recogieron en esta concentración 400 mil firmas y aquí habló fulano de esto con estas pautas está de acuerdo vamos a firmar así entonces damos el respaldo en vez de violencia de piedras de que están hablando los los encapuchados con las rocas atrás agarradas en la mano y le están hablando a los a los cuerpos de seguridad de frente pero con las rocas en la mano atrás con una mano escondida atrás yo prefiero recoger firmas yo prefiero en en vez de un lenguaje incendiario en las redes sociales sean puntuales en lo que están pidiendo exigiendo y vayan al grano según el marco de la ley ahora tienen un problema muy grande porque no se responsabilizaron por esas convocatorias y por esas marchas ni esas concentraciones entonces ha habido problemas por todo el país con lo correspondiente y lamentable es muerto porque se suman gente que puede estar consumiendo drogas puede haber gente que que se sumaron para robar para atacar para destruir bajo los efectos de los estimulantes de las drogas y probablemente posiblemente el gobierno nacional no lo sé está acusando de que hay algunos tarifados ahí pero han confesado pues han confesado ajá y quien le dice que no al gobierno después de esas confesiones pues de ese problema que escaló 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 por no haber responsabilidad ni normalización ni reglamento y miren por donde va ahora resulta que están solicitados los líderes de esa posición entonces los están llamando a capítulo porque se presentan en fiscalía y ajá y como como van a probar de que no fueron los causantes de todos estos destrozos y de esa convocatoria pues porque no le hablaron a la gente de la oposición miren tengan cuidado porque pueden haber infiltrado los lamentables infiltrados como les hablé de la universidad que lo que busquen es otra otra o una un objetivo distinto que lo que tiene que ver con la marcha y lo que busquen es atacar destruir robar y hacer daño pues recuerden los en manifestaciones y concentraciones abiertas si van mil personas por ejemplo que es bastante y esas mil personas hay como 15 saqueadores y ladrones y delincuentes no van a decir que esos 15 que andaban en moto o estaban robando y llevándose las cosas sin pagar y rompiendo y haciendo daño no van a decir que eran 15 los delincuentes van a decir que todos los que estaban marchando ahí todos los que están amas de casa señoras muchachas estudiantes padres de familia todos todos son fascistas y todos están por el clima de hoy caen todos juntos por pecadores caen todos juntos por pecadores ese es el problema de esa marcha espontánea sin normatizar sin reglamentar sin tener vigilancia ni ni monitoreo ni seguridad de ningún tipo caen todos entonces todos son fascistas y quien le dice ahora al gobierno que no los problemas la destrucción y todo el caos se produce a raíz a consecuencia de que cierran calles hacen esto se dirigen a tal lugar entonces no nos salen a decir nosotros desconocemos esas personas que derrumbaron esas estatuas que atacaron acá nosotros no tenemos nada que ver porque como no hay liderazgo entonces sale un poco de líderes con armamento lamentablemente tristemente con armamento salen encapuchados salen se creen poderosos salen bajo el efecto de las drogas que se yo sin nada en la cabeza diciendo te damos tantas horas porque si no vamos a acabar con todo esto vamos a incendiar coro vamos a incendiar esto lo otro no hay gobierno en el mundo que se deje chantajear ni someter ni condicionar por actos terroristas porque son tan terroristas este tipo de personas como los pueden haber en el medio oriente o en otras partes del mundo o la guerrilla colombiana Dios me libre no tengo nada que ver con ello no me meto con nada de eso pero esos son terroristas entonces resulta de que ese es el problema en verdad ese es el problema no hay liderazgo no hay liderazgo que llame a capítulo que llame a la organización de la protesta como tal yo prefiero una recolección de firmas y una concentración donde haya vigilancia y monitoreo y recorrido de la gente de seguridad pues pues cojan firmas hagan manifestaciones de calle pronúnciense en un megáfono en un micrófono en un sonido una tarima y y luego llamen a la dispersión calmada poco a poco vayan tranquilos vayan con Dios vayan a sus casas seguros y no se metan en problemas no resulta que hay muchachos de hasta de 15 años que salen heridos por armas de fuego por gatillos alegres porque andan corriendo de un lado a otro andan tirando piedras por aquí y por allá llega entonces la policía entonces ah no pobrecitos los muchachos que están haciendo su trabajo la policía por cierto ese es el problema de toda esta situación estimados amigos yo soy amante de la libertad yo en verdad amo Venezuela siento que Venezuela para mi es un gran país yo quiero que los venezolanos avancen a una calidad de vida y bienestar y prosperidad a un nivel muy superior que el que tiene actualmente no solamente a nivel de ingreso y dinero sino a nivel de educativo de educación de intelectualidad de construcción de un país nuevo yo solo pido a través de esta tribuna humildemente sin acusar a nadie sin poner ejemplo a nadie me disculpan eso no debo poner ejemplo de ningún tipo porque no tengo las pruebas todas son suposiciones yo solamente soy un ciudadano más con todo respeto a todos los poderes que puedan haber en otras partes del planeta mi respeto a ellos yo solamente soy un venezolano más un ciudadano más que quiere esta patria que quiere Venezuela que quiera la persona latinoamericana hispanoamericana me siento identificado con los hispanos en todos los aspectos desde México hasta la Argentina si es posible todos los países los cinco países bolivarianos todo Colombia Perú Ecuador Bolivia Venezuela todo todo en verdad me duele este país me duele Venezuela y yo realizo este video porque a mí me duele mucho ver juventud presa muertos heridos gente arruinada por el caos y la violencia y yo hago este video es llamando a la calma a la cordura y busque otras vías de protesta por vías pacíficas tranquilos tengan cuidado que entre más muchedumbre mayor son las responsabilidades porque quien controla esa masa si en verdad se le pierde el control tengan mucho cuidado con eso en verdad mucho mucho cuidado de pronto no de de pronto no lo estoy haciendo bien pero en verdad yo yo me duele mucho este país y yo quiero poner mi grano de arena no acuso a nadie no ataco a nadie no tengo que ver con nadie en particular mi respeto para todos pero mi objetivo vuelvo lo vuelvo a decir si meterme con nadie tanto nacional como internacional porque si llegué a acusar lo retiro inmediatamente mi objetivo consiste en la paz la tranquilidad y el bienestar de todos los venezolanos si hay algunos venezolanos en verdad hay una oposición de venezolanos que se cree en mayoría y quieren imponer su verdad y su razón hángalo por medios pacíficos y a través de las instituciones correspondientes porque acciones de calle recuerden todos los muertos que hubo cuando la salida y cuando hubo cuando las guarimbas no llegamos a nada y vamos a repetir esos escenarios estimados amigos la lucha de calle sin cuartel a sangre y fuego con la guardia nacional y los demás cuerpos de seguridad yo no quiero volver a vivir esa situación de terror de temor de miedo de caos yo no quiero vivir eso en verdad no lo quiero vivir yo bendigo en el nombre de jesús al pueblo de venezuela mire cuando se pierde una vida en estas en estas situaciones perdemos todo en verdad me duele cuando se pierde una vida me duele mucho en verdad llamo al pueblo venezolano a organizarse en paz y tranquilidad y que tengan verdaderos líderes responsables y si los actuales si son buscados por la justicia lamentablemente o no se pueden pronunciar tienen que emerger líderes de esos partidos políticos que llamen a la cordura a la tranquilidad y a la paz de este país porque por ese camino creo que yo estuve leyendo que iban más de 749 presos ya van a llegar al millar a mil de presos ¿por qué? ¿por qué razón? ¿dónde están los beneficios de ese sacrificio? ¿de esos delitos que cometieron? ¿dónde está la parte positiva de todo eso? ¿por qué? si delinquiste hoy de pronto mañana en otra nueva situación vas a querer delinquir hasta que llega un momento que caes porque el que anda con violencia tarde o temprano no puede terminar bien puede terminar mal y hay que haber alguna respuesta entonces con eso en vez de hacer daño al gobierno le están dando la razón al gobierno por ese modo de proceder por esa razón hago este video llamando a la calma a la cordura a la tranquilidad a la paz y a respetar las instituciones públicas del estado a respetar se los he dicho un montón de veces cuando se ven metidos un tremendo problema de justicia legal vas a quedar solo porque va a ver quien te defiende entonces vas a quedar solo o de pronto eres víctima de una situación de violencia tanto tu propiedad privada como tu familia y tu vida y quien te va a defender estás solo estás solo totalmente ante el problema por esa razón por esa razón yo llamo a la tranquilidad y busquen otras estrategias importantes recolección de firmas que son planas que son falsificadas bueno que digan lo que quieran pero tenemos que buscar vías más pacíficas y más tranquilas para no hacernos daño venezolano contra venezolano eso no puede ser si en verdad te gustó este video sobre las protestas te las clasifiqué las protestas abiertas espontáneas las protestas semi abiertas o semi cerradas y las protestas cerradas las protestas semi abiertas son aquellas que están normatizadas reglamentadas con comisión de seguridad prevención y control pero no están permisadas por una autoridad municipal regional o nacional y las verdaderas protestas o manifestaciones o concentraciones debidamente supervisadas o responsabilidad de algún gobierno municipal regional nacional son las mejores porque tienes acompañamiento de los cuerpos de seguridad que van trancando las calles aseguran el transitar van vigilando que no se infiltre nadie ni esté cometiendo delitos de ningún tipo contra otros venezolanos que en verdad no son culpables de la situación que está pasando acá si en verdad te gustó este video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube suscríbete si quieres comentar algo coméntalo y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 31 de julio del año 2024 y son las 9 y 17 minutos de la noche venezolanos cuídense mucho busquen a Dios y si van a realizar acciones que sea todo dentro del marco de la ley por favor se los ruego se los pido de verdad de corazón que Dios los bendiga a todos estimados amigos bendiciones para todos a todos y si van a hacer el marco de la ley de la ley